Nos piden ahora que realicemos, también incrustado en la misma hoja, un gráfico circular que muestre la distribución de lo que voy a gastar en cada tipo de mueble. Es decir, sector circular, cada sector representará el porcentaje del total que gastaremos de cada tipo de elementos. Aparte de la representación gráfica de que cada sector sea más grande o más pequeño relativo a la cantidad total de dinero que me voy a gastar en ese elemento, en ese tipo de sillas, en ese tipo de mesas, además queremos que se me represente en el gráfico el porcentaje del total que representa. Nos dice que el título debe ser neto y una leyenda que mostrará debajo del título el nombre de cada elemento de la lista con el color asignado a cada sector del gráfico. Bueno, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, aquí tenemos los datos y lo que tenemos que representar ahora es el total que me voy a gastar en cada uno de los elementos. Es decir, el total es este, estos son los valores que me voy a gastar, pues tanto en el sofasan, que me voy a comprar uno, y sillas de forja que me voy a comprar cuatro, me voy a gastar 48 euros. Bien, estos son los datos que vamos a representar. Además nos dicen que el título del gráfico debe ser neto, que es precisamente el rótulo que tenemos aquí asignado en la cabecera de esta columna de datos. Con lo cual tendremos que representarlo también. Bien, finalmente nos dice que en la leyenda se nos muestre los nombres de los diferentes elementos para saber qué color le tenemos asignado a cada uno de ellos. Bueno, los nombres de los elementos los tenemos aquí en la columna A, que es un rango que está separado del rango de los datos que quiero representar. Con lo cual no puedo hacerlo directamente seleccionando todo el rango que los coge a todos ellos, porque tenemos dos columnas intermedias que serían las que se representarían en lugar del dato neto. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar esta columna seleccionada y añadirle a esta selección, pulso la tecla control, le añado este otro rango que vemos que es del mismo tamaño, con lo cual seguramente no voy a tener problemas. Bien, una vez aquí insertamos un gráfico circular y vemos que efectivamente es prácticamente el que nos solicitan. Están representadas las diferentes proporciones, pero no están indicadas cuáles son las proporciones. Bueno, en este caso es muy sencillo, tendríamos que de los diferentes diseños que nos dan de gráficos que tenemos aquí en la cinta, vemos que de los que nos dan, pues uno de ellos, en este caso este segundo, ya representa el gráfico circular, lo podemos hacer un poquito más grande y dentro de lo que es los segmentos o los sectores circulares de cada uno de ellos, nos indica el porcentaje del total que nos vamos a gastar, nos vamos a gastar un 47% de nuestro dinero en el sofá, un 19% en la mesa, etcétera, etcétera. Y después debajo de lo que es el título neto, que nos ponen el que nos solicitaban, tenemos la leyenda que nos indica además cada color a qué elemento, a qué mueble corresponde, a qué tipo de mueble corresponde.